Hola, soy el brujito, dale like a la pagina de facebook de android o si no tendras 7 años de mala suerte, corre, dale like, el link esta abajo en la descripcion, corre, dale like Pero antes que nada, si das like te suscribes en este momento y le das like a todas mis fotos en instagram y me sigues en instagram obviamente Y entras en un sorteo de una playstation 4, no es broma Y claro, si me sigues en twitter y si estas dando likes a todos mis tweets y me apoyas mucho, asi tendras mas oportunidades de ganarte la playstation 4 Bastante bien el día de hoy les vengo traiendo un nuevo video, hoy en esta ocasión chicos les vengo traiendo un servidor para micropodation Y por nuevo chicos, antes de todo les quiero comentar de que no olviden suscribirse al canal si es el caso que no estén suscritos Y pues tambien no olviden suscribirse que pues como les digo, osea es una de las cosas que les repito, les repito, les repito Porque se que muchos youtube, osea muchas personas aquí en youtube que realmente miran mis videos y no están suscritos al canal Y si están, osea si no están suscritos al canal chicos, suscribanse, es totalmente gratis y el estar suscrito No se pierda un monton de contenido, un monton de cosas nuevas que tenemos aquí en el canal que les estamos trayendo Como los servidores, osea muchas cosas, asi que no olviden darle ahí en el botoncito de suscribirse que es muy importante Creanlo o no, y pues ya que estés suscrito ya están muy 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 seguros de que no se van a estar perdiendo cosas bastante épicas Como servidores, un monton de cositas que estamos trayendo aquí al canal, asi que pues nada chicos, no se olviden suscribirse Y ya saben chicos, si dejan muchos likes en este video, voy a hacer un top de server, de los server mas épicos de minecraft edition Por ejemplo, un top de 50 servers épicos de minecraft edition Solamente si veo que hay muchos likes, asi que deja tu like Si quieres que hagamos un top de server épicos para que conozcas muchos servidores Y pues también, osea, osea tu deja tu like y ya es todo lo que tienes que hacer Y pues nada chicos, vamos a lo que voy a ir haciendo comenzar El día de hoy les vengo trayendo un servidor bastante épico, como ya les comentaba Y pues vamos a darle aquí en play Y vamos a irnos aquí a freedoms, que ya saben que es la forma de agregar los servidores Aquí en minecraft edition, aquí solamente le das este botoncito Y ya vas a poder agregar el servidor Y en este caso chicos, les vengo trayendo un servidor bastante épico El cual se llama, eh, se llama Nether Games chicos Este servidor pues básicamente solamente es la ip Play.netter A ver, nether, ahi esta como pueden ver Es nethergames Nethergames, eh, a ver Puse rgames.org O-R-G chicos, solamente tenemos que poner eso Eh, aca en nombre del server Solamente vamos a poner un nombre que nosotros queramos Yo en este caso Y pues nada chicos, ahi se la rifo Se la rifo, se la rifo el android Y pues en puerto lo dejan así chicos Solamente le damos aquí en play Y pues este servidor va a empezar un poquito a cargar Ahi vamos a esperar un momentito Localizando server, como pueden ver Vamos a esperar un momentito que esto cargue chicos Ya saben que somos el canal número uno en español chicos Y pues si tu quieres formar parte de esta increíble familia Que esta suscrita a este canal Pues no olvides de darle ahí en suscribirse Es gratis, si pues no te cuesta absolutamente nada Y si puedes ayudarme en darle suscripción La verdad te lo agradeceré un montón Que vamos por el millón de suscriptores chicos Y por ahí que estamos acá Solamente tenemos que usar el código O sea, barra, eh, register A ver, vamos a darle Yo en este caso les voy a hacer una prueba Con esta, con esta cuenta Que básicamente es una cuenta Que no está registrada en este servidor Porque es una cuenta inventada Pero bueno, register Eh, vamos a poner la contraseña que nosotros queramos Ya saben, una contraseña X Vamos a poner de aquí al 8 Como el chavo del 8 Y pues ya solamente ponemos esto chicos Y ahora solamente tenemos que volver a poner la contraseña Pero ahora sin ningún comando O sea, solamente así en el chat Y pues es todo lo que tenemos que hacer chicos Otra vez A ver, vamos a ponerlo otra vez chicos Este nos pide muchas verificaciones Pero es básicamente porque En veces a mi me ha pasado chicos Y yo digo que muchos de ustedes también De que pues ponemos una contraseña al inicio Después ponemos otra y así Y por lo que trata este servidor Es de reducir que la gente se equivoque tanto Y bueno chicos En este servidor vamos a encontrar un montón de cositas Vamos a encontrar mystery Vamos a encontrar kings TNT run Capture the fact Eh, vamos a encontrar también Skyward Eh, bedwar Vamos a encontrar micro battles Y también pues ahí van a estar agregándose próximamente Y también deathmatch O sea, son como equipos Eh, es como peleas en equipos Y por acá tenemos los rangos chicos Y por nada, o sea Disfruten el servidor Básicamente no les quiero hypear mucho el servidor Solamente les digo que es Un servidor bastante épico Y pues ya si ustedes quieren entrar a cualquier minijuego Y en este caso si quieren entrar a TNT run Solamente le pegas allá a TNT run Y te va a redireccionar al minijuego en sí O sea, ya solamente va a esperar un momentito O sea, ahí se creció un poquito Pero es como ya saben El típico lag que existe en todos los juegos Ninguno juego es perfecto chicos Y pues ya solamente esperamos un momentito Que esto cargue Y nos mande al lobby Eh, donde vamos a poder jugar TNT run Pero bueno Ya estamos por acá Ahora, eh, solamente es cuestión De entrar a TNT run O sea, aquí está el lobby Aquí te dice como puedes entrar Por ejemplo, aquí está para entrar A una que ya va a empezar Que tiene 6 jugadores Y pues aquí tenemos TNT run chicos En Minecraft Edition Así que pues nada Eh, la verdad es que me encantó este servidor O sea, es un servidor bastante épico Eh, el TNT run Pues realmente yo soy muy malo chicos No les puedo decir Ah, es que soy un pro en TNT run Porque se les estaría mintiendo Y realmente son muy malos chicos A ver, vamos a correr por acá Y pues este Ay, se cayó Bien tonto, la verdad Es un tonto A ver, yo no tengo que burlarme de la gente Porque yo soy muy manco Ay, no Es en serio Es en serio Por eso no es bueno burlarse chicos Por eso no es bueno Ay, se cayó Se cayó el compañero A ver, vamos a darle por acá Ey, ey Me intentó hacer el lío ese No Ay, me caí Ay, me coliqué No, no Ey, es en serio Ay, no Me caí Lol Lol, lol, lol Ok, voy a hacer algo chicos Voy a bajar hasta la capa A la última capa A ver, vamos a ver Cuántas capas son A ver, vamos a ver Qué tan Qué tan hondo Está esto A ver, vamos a darle por acá Ay, es la última No No me quería caer Se los juro Lol Me caí chicos Bueno Bueno, bueno Y pues te mueres Y ya solamente Le das aquí en otra partida Y bueno chicos La verdad es que está súper genial Me encantó Me encantó La verdad Servidor épico chicos Servidor épico Y como les digo Tiene muchos minijuegos Todos los minijuegos funcionan Y pues la verdad Es de que Solamente les digo chicos Antes de despedir este video Si estás viendo este video No olvides compartir Este video Con tus amigos Con tus cuates Para que conozcan el canal Y pues también Ayúdame suscribiéndote al canal Si es el caso Que no estés suscrito Y pues ya sabes Suscríbete al canal Que estamos trayendo Un montón de cosas al canal La verdad es que No te cuesta absolutamente nada Y pues espero que disfruten El servidor La verdad es que está súper épico Tiene un montón de minijuegos Y está muy genial La verdad Un servidor bastante bueno Así que por nada chicos Yo me despido No olviden suscribirse al canal Dejar su like Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclique la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video Hey tú No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition Para que seas el primero ¡Va!